Le comento también, señor presidente, Javier Milei, Patricia Burrich. Esta gente no me paga el alquiler de la Ocupa en la Mendoza 2156, San Miguel de Tucumán capital, hace más o menos 6, 7 meses. La propiedad Miems para el alquiler. Bueno, en síntesis, eso suma para que el desalojo se haga más rápido, ¿ok? Como les repetí, nadie hace nada acá en Tucumán, ¿por qué? No sé. Me parece que hay algo raro, ¿no? Bueno, yo sé que ustedes son las máximas autoridades de este país y están en contra de delincuentes y de este tipo de cosas. Les pido, por favor, este es el segundo video que les hablo, con el mayor de los respetos, que a través de ustedes se haga el desalojo de esta Ocupa de la Mendoza 2156, San Miguel de Tucumán capital. Gracias. Por favor.